Va a estar haciendo el disco a toda la gente linda que gane el Campeonato Nacional de Karaoke. Recordarles que el Campeonato Nacional de Karaoke va a estar el 15. ¿Dónde va a estar el 15? En Bar Ops, allá en Hancock. Y en día 21 vamos a estar, nada menos, sin nada más, mi amigo Consto, que es la Corteza, el San Carlos. Recordarles que usted cuando canta, paga los mil colones y mil quinientos colones del tal. En estos dos lugares, donde estaremos haciendo sección para el programa Sin Complejos del señor René Barbosa. Las dos mejores voces van a estar, mi amigo, junto a Santana en el programa Sin Complejos. Como también va a estar la gente linda de la gran final del Campeonato Nacional de Karaoke. Los dos grandes cantantes que ganen el 30 aquí van a estar en el programa Sin Complejos. Vamos a estar grabando. Y recordarles también que este viernes, en el Vigo Multicolor, el viernes o sábado, que va a estar Pimienta Negra. Sábado, Pimienta Negra, mi amigo. Venga a bailar, en el único lugar donde se nos paga entrada, en el único lugar donde todo es absolutamente gratis. Solo en el Campeonato Nacional de Karaoke, sí se va a pagar una entrada, ¿verdad? Entonces nos esperamos, en 30, a las 4 de la tarde, aquí en el Vigo Multicolor, donde van a haber más de 40 cantantes de todo el país. ¡Gracias!